Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Mobile Legends Y bueno, seguimos por aquí a tope en este grandioso juego que bueno, cada día me encanta más Y como pueden ver, pues tengo bastante menos puntos de batalla Pero aún así son bastantes, ¿eh? Porque estoy que no paro por aquí y bueno, bueno, bueno Me había quedado como con 10 mil, algo así Pero he estado a tope toda esta semana ¿Y en qué te los gastaste, Makoto? ¿En qué te gastaste esos puntos de batalla? Pues me compré a Carrie Carrie, una tiradora que bueno, muchos también me recomendaron Me dijeron, Makoto, cómprate a Carrie Tal vez me pude haber comprado a Lancelot, me pude haber comprado, no sé, a Digi Que de hecho ya salió, o cualquier otro personaje aquí o héroe de Mobile Legends Pero yo dije, Carrie viene muy bien conmigo Es una tiradora, me gustan las tiradoras o los tiradores Los Addisi, como Layla y todos esos Bueno, Layla es lo más clásico por aquí Aún sigue sirviendo bastante bien Aunque bueno, pues creo que lo más útil en tiradores sería el barquito volador y Moskov Pero bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vengo a mostrarles mi primer partida con Carrie Porque bueno, no sé qué me pasa Pero casi siempre la primer partida que juego con cualquier héroe Como que me va muy bien Ya vimos la de Lolita que me fue bastante bien, creo yo O no sé, yo sentí que jugué muy bien Pero al final la perdimos No sé por qué, estaba súper ganado ese combate Todavía no me lo creo que hayamos perdido Y también cuando jugué por primera vez con Argos También me fue bastante bien Así que en esta ocasión Vengo a mostrarles mi primer partida con Carrie A ver, vamos a ver ¿Dónde las veía? Y bueno, vamos a ver esta grandiosa batalla que libré como Carrie Y pues tenemos en mi equipo a Nana A Jisun-Sin, que bueno, es otro tirador Que creo que también es bastante bueno También tenemos a Kung Fu Panda Alias Akai Tenemos a Furia Necrófaga Alias Baldmon Que bueno, ese es el traje Una skin nueva que salió ahorita por Halloween Está bastante genial Y bueno, nos estamos enfrentando a Alice Que me da mucho miedo Alucard, que me da bastante miedo también Bane, que aguanta lo que no está escrito Y otros más que me molestan Más aparte A ver, ¿qué es esto? Estamos viendo la partida Creo que estamos viendo la partida desde El campo contrario, eh Madre mía, esto nunca me ha pasado Siempre estoy en el campo azul Y bueno, se ve un poquito extraño Pero bueno, ahí estoy Ahí estoy reventando esa Alucard Miren nada más como lo reviento Lo reventamos, lo reventamos Bueno, se me escapó, eh Pero viene Po Digo, viene este Kung Fu Panda A pillar como un campeón Salvó a Alucard Pero bueno Le costó la vida Como pudieron ver Así que me echo ahí la curación Y sigo por aquí Como si nada, eh Viene Jisun Sin A quererme robar aquí Las kills Porque bueno Carga su flechita Y si te roba las kills, eh De hecho Porque se quedan A veces los enemigos Un poquito a nada de vida Y él simplemente llega Y los remata Y eso me da un poco de corazón Pero bueno Va a pillar Jisun Sin Va a pillar como un campeón Mientras que yo reviento aquí Al buen Al buen Po Y también a Alucard Que bueno, bueno, bueno Miren nada más Ah, ya me acordé Cuando yo estaba jugando Esta partida Yo me creía que estas personas En ver, ya llevo dos kills No vi la segunda, eh Me la perdí Va la tercera Se viene la tercera Ahí está Cuarta de hecho Hice doble kill Madre mía Willy Soy un crack A ver Llevo 4-0-0, eh Voy muy bien Con Carrie Es mi primera partida Como Carrie De hecho le puse La misma equipación Que tiene mi Laila Así que O no O eso se lo puse después Ya no me acuerdo Si ahorita trae El mismo equipamiento Que mi Laila A ver, aquí lo podemos ver De hecho Bueno, es que se parecen Como son tiradores Pues traen casi El mismo equipo Y creo que sí Creo que sí Le había puesto El mismo equipo Que Laila Y me iba bastante bien Así los tiradores Me van bastante bien Me mata Me mató Po No me lo puedo creer Ese pandaken Va a pillar otra vez Como un campeón Porque se atrevió A matarme, eh No sé ni cómo lo logró Pero bueno Me saltó el este gordito Y me aplastó Así, tal cual Ya somos nivel 6 Y bueno, pues Esto no pinta Que vaya a durar Mucho tiempo más, eh De hecho Dura contadita Esta batalla Fue rapidita Como 14 minutos Y yo la liquidé Completamente Ya me acuerdo Miren nada más Ese pandaken Se escapó otra vez Pero me llevo Al buen Alucard Miren nada más Pobrecito, eh Se los juro Que parecen hasta bots O como les digo Son gente que Apenitas están comenzando Por aquí Y no saben controlar Muy bien a Alucard O a los personajes O tenían lag Porque venían hacia adelante, eh Eso me pasaba a mí Me pasa bastante a mí Cuando tengo lag Y mi oponente Digo Mi personaje va solito Hacia adelante Me fascina Porque hasta parece Que va controlado Por, no sé La gracia divina Hacia adelante Venga, matamos a ese pandaken Lo matamos Muy bien Lo maté Ya voy 7 7-1-0, eh Madre mía Ni una asistencia Ni una asistencia Ni una asistencia me he llevado Porque yo puedo con todo, eh Esta Cardi es una asesina Es una asesina tiradora No, no es cierto, eh Bueno, fuera Pero es simplemente tiradora Yo creí que si era asesina O alguna otra raza Pero no Simplemente es tiradora Pero bueno Pues mata como si fuera una asesina Ahí está Aparte su diseño Me gusta Me recuerda bastante A Tormenta De los X-Men No sé si a ustedes les pasa Pero me recuerda bastante A Tormenta No sé por qué Y bueno Ahí está Venga Me voy a hacer los Minions Porque también esto es bastante importante Más en una tiradora Se queda sin magia Y bueno Pues le doy un poquito Ahí de refuerzo Ahí su Wallhack de Makoto Miren nada más Como atraviesa Los objetos Pero eso es por la repetición Ya lo chequé Y ya me di cuenta Que si es Por estar viendo la repetición En velocidad Por 2 O por 3 O por 4 Siempre pasa eso Cuando la ves normal No pasa eso No sé por qué Tal vez sea cuestión También de mi dispositivo Pero bueno Ahí está Me regreso a mi base Me curo un poquito Ya soy nivel 9 Tenemos una ventaja de oro Un poquito abismal Bueno Un poquito Nada más Aquí estoy junto Con Jisun-Sing Que se está llevando Todos los golpes Muy bien Jisun-Sing Eres un crack No esperábamos Menos de ti Eh compañero Alice Alice Me da miedo Uy Lo mató Su contraparte El otro Jisun-Sing Con su especial Su especial Le pega a todos Los oponentes Creo Y pues Está bastante Macabros Especial Porque si tienes Poquita vida Te remata Ahí está Se muere No lo maté Yo pensé que lo iba a matar Bueno, bueno, bueno Ahí está Lo matamos Lo matamos Ahí está Muy bien Ya llevo 9-1-0 Madre mía Me voy a llevar El MVP No me acuerdo Si me llevo el MVP Pero me lo merezco Me lo merezco Estoy viendo una partidaza Por parte de De esta Carry Del otro lado Pues llevan 2-1-1-4 Alice Es obviamente La que más kills Va a hacer en ese equipo Creo yo Alice y Alucard Son los que podían Tener más kills Por allá Pero bueno Pues Alucard Está un poquito Tonto Y Alice Pues sí está haciendo bien Su trabajo Pero también está pillando Como una campeona Porque bueno No sé Mi equipo está mejor Creo yo Tenemos a Vayne Que también este Me han dicho a Balmond Balmond que lleva 5-2-1 Madre mía Me gusta cuando me tocan Mi equipo los buenos Porque casi siempre A mí me tocan los malos Y me quejo bastante Y digo Madre mía ¿Por qué me tocó Con este equipo? Report Report Ya por fin entiendo Eso del report A mí De vez en cuando Me reportean Pero bueno Como juego A diario Creo que me quitan Dos puntos Por el report Y este Y lo recupero De inmediato Así que bueno Da igual Ahí está Venga 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 Ya soy nivel 13 Y esto ya Ya pinta que ya se va a acabar ¿Verdad? 12 minutos Me estoy limpiando aquí La jungla Porque estaba aburrido Creo yo De matar a la gente Le pongo a limpiar A la jungla Y también pues Destruimos las torres ¿No? Esto ya se va a acabar Sí, sí, sí Tiene pinta Ese pot tiene miedo Tiene miedo De entrar Pero bueno Aquí tiramos la torre Otra torre menos Que se les va Y listo ¿Para qué me regresé? No me acuerdo Pero el chiste Es que me regresé A base Ah, para ir junto Con el Lord ¿No? No, no, no Ah, no Ni siquiera hemos hecho El Lord Pero bueno Ahí está Ah, ya me acordé Porque estaban atacando Nuestras torres Y eso no lo podía permitir Y bueno Pues aquí Me limpio una vez más El área De los minions De ellos No, no, no Era de los nuestros Ahí estoy Casi, casi Nivel 15 Llevo a nivel 15 De hecho No me acuerdo Ahí está Nivel 15 Nivel 15 Mientras que ellos son Nivel 12 Nivel 11 Creo Así que estamos muy bien Esto se acaba En 3, 2, 1 Se acaba, se acaba Se acaba Se acaba Carrie liquidó La partida ¿Vieron cómo se pone Toda loca Con sus achitas O con estos discos duales O como se llamen? Se pone a dispararlos Y no para, eh Una victoria Bastante aplastante Para hacer mi primera Partida con Carrie Se los juro Mi primera partida Con Carrie Pues fue bastante genial, eh Después de esa Creo que la siguiente La perdí No sé Iba súper sobrado Iba súper genial Así con los ánimos Hasta arriba Y de repente Perdí la siguiente Pero bueno Como pudieron ver Estuvo genial Ahí está 9.9 Me llevé El MVP ¿Cómo no me lo voy a llevar? Si hice 12 victorias Digo 12 kills 10.800 de oro Que es poquito Todavía podía haber tenido más Pero estaba ahí salvándole Las vidas a algunos Ay, ay, ay Makoto Eres el super pro Más o menos, eh gente 20 contra 15 Tampoco el oponente Era tan malo, eh Ahí tenemos que Su Jisun Sin se llevó El MVP Su Alice También hizo bastantes kills De nuestro lado Pues Balmon Y ya Yo me llevé Todas las demás kills Prácticamente Que tal se me da, eh Porque Se te va a dar genial Makoto Lo sabemos Puede ser que sí Puede ser que no Porque todavía Inclusive siento Que le tengo más confianza A Layla Kakari No sé por qué Tal vez porque La jugué bastante A Layla Hice no sé Como 100 partidas Con ella Mientras que Bueno Con todos los demás Apenitas llevo 2, 3, 4 Así partidas Con los demás Así que bueno Espero que les haya gustado Esta victoria Bastante aplastante De mi parte Que bueno Makoto Viene mejorando Por aquí Un poquito O tal vez Los oponentes Eran super malos Pero como pueden ver No eran bots Porque todos tienen puntaje Aquí 5.7 4.6 4.9 Y cuando son bots O se van de la partida Pues les aparece ahí No recompensa Así que bueno Si les gustó el video Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad Se los agradezco bastante Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao Chau Chau